Hola, ¿qué tal? A todos amigos de Zona de Gol, bienvenidos a esta previa de la fecha número 9 del Torneo Clausura 2020. Arrancamos ya este viernes con tres partidos, serán dos, pero pusieron uno ahí de último minuto y ya lo vamos a platicar. Pero antes de comenzar, pues los saludo con mucho gusto, Jesús Martínez, Octavio Zúñiga. ¿Cómo estás? Jesús Martínez, y no presidente de León, tú eres Jesús Martínez. Afortunadamente, amigo. ¿Por qué? ¿Qué tal, Jesús? ¿Te gustaría ser directivo del pueblo mexicano? Afortunadamente o desafortunadamente, Jesús. A mí sí me gustaría para hacer ahí lo que yo quise. No, no me gustan las críticas y la verdad es que ahí sería un punto muy claro. De hecho, este programa te voy a criticar bastante. ¡Ah, no es cierto! ¡Qué gusto saludarte, Jesús! ¿Cómo estás? Hasta allá, Jesús. Un gusto saludarte. Este fin de semana son los dos derbys, que no hay que decirles clásico porque la gente se enoja. Los derbys, hombre. Los derbys, que son más regionales, el tapatío entre Chivas y Atlas, que se va a jugar en el Jalisco. Y el Pumas América, que se movió de domingo a mañana, viernes en la noche. ¿Cuál partido creen que va a ser más interesante? ¿Quién se va a llevar el triunfo en estos partidos? Que a los cuatro le surge, ¿no? A los cuatro le surge. Yo creo que el que más le surge de todos, de los cuatro, es a Atlas, que no ha demostrado absolutamente nada en este torneo, ni desde que llegó Rafa Fuente Jr. Entonces, pues, habrá que ver cómo es el planteamiento del mismo y, pues, esperar un partido. Y sobre todo con Pumas, que es el duelo más interesante para mi punto de vista esta jornada, junto con América y el clásico capitalino. Pues, esperemos que haga un buen partido ambos. Así es. Porque ya se habla de que pudiera, digo, ya empieza a subirsele la presión a Rafa Puente Jr., ¿no? Que era lo que quería. Exacto. Él quería presión. Ya la tiene. Ya la tiene. La estaba armando para arrancar la silla de lleno. Y bueno, la fecha 9 arranca mañana viernes. A las 7 de la tarde tenemos el Gallo Santetoluca en el Estadio Corregidora. Después, a las 8 de la noche, el Pumas América, que como decíamos, se mueve de domingo a viernes. ¿Por qué? Porque, bueno, el domingo es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En la Ciudad de México se espera que haya movimientos, manifestaciones. Y el gobierno de la Ciudad de México, para poder tener suficientes elementos para este movimiento y también para el Pumas América, prefieren moverlo de día. A mí me parece acertado por parte de la Liga MX. Le está dando variación a los días que estamos acostumbrados a ver los equipos. Y sobre todo, qué mejor manera de disfrutar un inmueble tan hermoso que es el universitario que a las 8 de la noche, ¿no? Que es cuando más luce. Lo vemos en Liguilla, lo vamos a ver en temporada regular y pues habrá que ver. Sí, y mencionar, o sea, para la afición que dice es que le ayudaron a la América porque no va a ser el sol del mediodía y para bla, bla, bla. No, no, no. O sea, hay cosas más importantes en este momento en México que están pasando y esto es lo mínimo que se puede hacer para apoyar, ¿no? Aparte, Pumas, digo, le va bien en casa jugando de noche. Aparte, ya hay lleno seguro, ¿eh? Se vendieron todas las entradas. Y digo, pues mientras sea por un tema así, o sea, debe de haber una comprensión. Exactamente. El tema del jugar a las 12 del día, o sea, sí te puede afectar, pero los dos equipos son del Distrito Federal, entrenan en esa hora. O sea, realmente no hay mucho, no influye mucho como cuando viene un equipo regio o cuando viene un equipo del norte a Ciudad Universitaria, ¿no? Que es cuando más influye. Así es, bueno. Sí, es decir, los que juegan en la altura y con el calor, a lo mejor podrías pensar, pero aún así ya en el fútbol actual es bien complicado. Ya solo de menos. Tienen que estar preparados para cualquier horario y cualquier clima. Que luego pasa como... Bueno, bueno, después... Eso es alegrado. Y bueno, ya a las 9 de la noche, Puebla recibe a los Tigres, un partido también que vamos a... En que los Tigres poco a poco se empiezan a meter y empiezan a... Lo comentábamos al principio de la temporada, este Tigres precisamente viene de menos a más y lo demostró la semana pasada. La semana pasada, primero ganando el último minuto contra la Alianza en la CONCACAF y después le pega 3 a 0 a Pumas con un golazo de Guiñá, que hay que decir. Sí, impresionante lo de Guiñá, cada vez está más consagrado como el mejor jugador de la Liga Mexicana. Sí, en este momento sí. Cruz Azul recibe ya el sábado a las 5 de la tarde a los Cholos de Tijuana, Cruz Azul que también viene con un buen paso. Rayados a las 5 de la tarde también recibe al San Luis, un partido donde Rayados ya se juega. Todavía hay que decir que podría aspirar, pero ya otra derrota y se va. Pachuca recibe a Santos a las 7 de la noche. Que precisamente Pachuca sigue sin levantar, ¿eh? Sigue sin levantar el club Tuso. Le empataron de último minuto Gallo la semana pasada, pero no se ha visto lo que es Tuso. Es muy irregular Pachuca, luego eso te da un buen partido. Es como Morelia, por ejemplo, que Morelia no juega mal, pero le falta contundencia y no gana. Es de esos equipos de la mágica Liga MX que o golean o los golean. Sí, así es de irregular esta liga. Y a las 9 con 6 de la noche el Atlas va a recibir a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el partido estelar del sábado, que se esperaría que Chivas, por el par de resultados que ha sumado estas últimas jornadas, pudiera llevarse el triunfo. Y sumado con las derrotas consecutivas del Atlas de la mano de Rafa Puente. Y luego con el Atlas, digo, lo dijo como ahorita vamos a poner un poquito en el papel de aficionado, no tanto de analista. Cuando llega Chivas con Atlas siempre hay algo. Y termina batallando de alguna forma. Últimamente sí, Chivas ha dominado en el clásico tapatío al Atlas, pero le cuesta un trabajo tremendo. Digo, que por ahí se calienta con Alexis Vega, ¿no? Que es el que más ha estado hablando y saliendo a decir. Pero todos los jugadores como que se han metido en este tema de vamos con humildad. Es por el técnico, Luis Fernando Tena, que es muy como tranquilo, muy mesurado, y como que transmite esto a los jugadores. No, si fuera otro técnico, como el Piojo Herrera, por ejemplo. Como, ¿quién te gusta? Como Pablo Guede. A mí me gustaría que algún día, digo, siguiendo en este plan aficionado, me gustaría que algún día Pablo Guede dirigiera a las Chivas. Y me parece que lo haría un muy buen equipo. Pues con el antecedente de un técnico argentino como Matías Almeida, no caería más. No hay duda que lo puede hacer bien. Y sobre todo Chivas, que llega en un buen momento con dos victorias consecutivas. Ha venido jugando bien de la mano del flaco Tena. Y sobre todo que se parece que ha encontrado la alineación adecuada para las Chivas. Y sin el chicote y sin Muriel Altuna. Sin Altuna, sin el chicote, sin ángulos. Pero sí con el José Juan Macías. Pero sí con el Besucón de Macías. Con el Besucón de Macías. Bueno, y ya el domingo a las 5 de la tarde tenemos el Necaxa recibiendo a Morelia. También un Monarcas que ha venido irregular. De un buen partido contra Cruz Azul, pero pues Cruz Azul terminó sacándolo. Es que Monarcas, digo, es Monarcas a mí me gusta. Me gusta. Es un equipo que le propone. Es un equipo que sale. A mí me encanta mucho la idea de Pablo Guerre como entrenador. Cómo se maneja. Ves las ruedas de prensa y es tan entretenido. A veces es más entretenido verlo a él en rueda de prensa que ni lo que te da el partido. O sea, realmente tiene una concepción del fútbol muy personal, muy auténtica. Y tiene personalidad. Y tiene mucha personalidad. Entonces yo creo que esa personalidad se la transmite a Monarcas que por tradición, digo, y ojalá espero no ofender a alguien, pero por tradición es un equipo como Gris. Mediano. Sí, mediano. O sea, no, no, no causa como mucho revuelo, pero con este señor a mí se me hace que Monarcas tiene una idea muy atractiva de Juárez. Así es. Bueno, será un partido interesante. Y Juárez a las 7 de la noche recibe a los Esmeraldas de León, que también no ven la suya este... Vienen tocados sobre todo el club Esmeralda con estos últimos partidos, tanto en Conca Champions como en Liga. Se nos vaya William Yarbrough también. Entonces ahí hay uno que otro tema con el León que viene tocado. Y Juárez, que viene haciendo bien las cosas. Le acaba de ganar 2 a 0 a rayados en la copa. O sea, ¿quién iba a pensar que Juárez iba a ser...? Y en el trabajo ahí de... ¿Sabes? Aquí tienen la dirección deportiva a Cantú, Guillermo Cantú, que estuvo en selecciones nacionales. Entonces me parece que ha hecho un buen trabajo en ese sentido y el director técnico Gabriel Caballero ha sabido llevar bien este equipo. No, y es que ves la ofensiva y se ve tremendo Roland, se ve tremendo... Lescano. Se ve tremendo Zagal, o sea... Bueno, hasta Flavio Sanz. Flavio Sanz. Es que se ve un juego... Es que se ve imponente. O sea, lo ves y realmente, yo creo... ¿Quién iba a pensar a principios de temporada? Decías, puro tronco, ¿no? Puro jugador que en teoría son lentos y nunca te esperabas que tuvieran esa dinámica. Pero sobre todo que el técnico ha encontrado una buena sintonía en el equipo, una buena alineación. Y precisamente es lo que ayuda mucho. Se complementan entre todos. O sea, es un equipo con mucha sintonía. No, y Caballero es un técnicazo. O sea, desde que está en el ascenso... Ganó el acero con el Cafetalero de Tapachula. Con Dorados también tuvo una buena etapa. Y ahora con Juárez le costó el primer torneo, pero creo que ya se afianzó. Pero era como con el plantel, fíjense. Yo creo que no había suficiente plantel. Pero bueno, los jugadores ya estaban en el torneo pasado. Los jugadores que ahorita están brillando estaban en el torneo pasado. Pero ahora sí ya como que los supo acomodar bien en la cancha. Y han estado haciendo bien las cosas. Y no me digas el arquero Iván Vázquez Mellado de casi 40 años. Y que por cierto, ayer en la Copa le fue bien también. Ah, pero bueno, sí. A Rayados 12 años. Ya ha tenido buenas intervenciones. Bueno, ya Rayados es así como que... Sí, Rayados ahorita es chequear el portal. Rayados aquí está regalando puntos. Pásele sus tres puntos aquí. Y cuál es la final de la Copa, que es lo más importante. Bueno, pues si les parece... Bueno, esta es la previa. Esta es la jornada 9. Como pueden ver hay partidos interesantes. Vamos a ir a una pequeña pausa. Y ya nos metemos de lleno a lo que nos truje. Que son los dos... Los dos clásicos. Los dos clásicos regionales. Los dos dervish. Las chivas, que bueno, le ganan a León la semana pasada. Le ganan bien. No es como que haya sido por cosa de suerte. Me parece que hicieron un muy buen partido. Se quedaron cortos incluso. Creo que les faltó ahí definición. Pero José Juan Macías muy bien. Fernando Beltrán está jugando muy bien. Y de hecho va a ser de los chavos que estén en el Proolímpico. Va a apoyar ahí a Jaime Lozano con la selección Sub-23. Y pues este equipo de chivas... No sé, pero yo creo que sí está para ganarle al Atlas, ¿no? Es que es un equipo que está... Yo creo asentándose. Es normal, ¿no? Digo, que se iba a tardar. Y a veces la desesperación de la misma gente es lo que genera presión. Pero eran jugadores que eran nuevos. Digo, se mantuvo una base. Llegan los refuerzos y empiezan a generar cosas. Digo, también necesitan darles oportunidad a los refuerzos para que se puedan acoplar al plantel. Y se me hace que desafortunadamente no han tenido esos minutos. Y creo que son jugadores que podían aportar mucho más. Y que Chivas podría ser un equipo todavía mucho más efectivo de lo que es hasta ahora. Y también cargaron con la presión de que no se les dieron los resultados al principio. Porque si no hubiera habido funcionamiento, pero sí puntos al final, pues creo que no estaríamos hablando de que la crisis de las Chivas y dónde están las Chivas lácticas. Ahí, al contrario, ya las estaríamos endiosando de que no, este es el equipo de la década y bla, 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 bla. Entonces, me parece que sí, estoy de acuerdo contigo de que necesitaban tiempo. Necesitan todavía tiempo, les falta publicar ciertas cosas. Y ver si algunos de los refuerzos sí van a ser esos que prometieron llegar o si al final del torneo se van o les dan una oportunidad o ver qué pasa con ellos. Y sobre todo que Tena ha encontrado la alineación la más idónea. Lo comentábamos hace un momento. Precisamente sin Antuna y sin el chicote Calderón se vio muy bien Alexis Vega. A mi punto de vista, Alexis Vega es en un torneo el mejor jugador de Chivas. Es el enlace entre el medio campo y la delantera. O sea, que entre lapsos, precisamente José Juan Macías se ve muy separado del medio campo. Entonces, Alexis Vega funge como ese puente entre lo que es el medio campo y lo que es la delantera con el mesucón Macías. Y ahí causó polémica. Mieras, Ben, estaba bien enojado con Macías. Ahorita lo despacha, ahorita lo despacha. Entonces, precisamente se empieza a ver bien, las Chivas empiezan a jugar bien de manera correcta. Y pues bueno, esperemos que haga un buen torneo, sobre todo por tradición y por todo lo que conlleva Chivas. ¿Y sabes quién sigue siendo un buen torneo y que a veces como que se le hizo menos, incluso con la llegada de Antuna, a este Isaac Grisuela? El Conejo Grisuela. Este último partido hizo muy bien las cosas. Ha hecho muy bien las cosas. Ha sido uno de los mejores hombres de Chivas en los últimos torneos. No, aparte la gente lo quiere. Digo, cuando se mencionó que se podía ir, yo creo que fue más motivo porque llegaba Antuna y se mencionaba que se podía ir a Santos junto con Van Ranking. La afición sí se puso como, oye, espérate, ¿no? A Van Ranking sí, llévenselo, pero. A Van Ranking sí, no importa. Regálen, regresen, se lo puma. No tiene problema. No, tampoco, tampoco. Pero fíjate, en el caso del Conejo sí me parece que debe ser titular independientemente del nivel que tenga ahorita Uriel Antuna. Es un jugador que le ha dado a Chivas que en los momentos más complicados apareció. Creo que puede ser buena mancuerna con Alexis Vega. Al que sí creo que puede ser prescindible es la Chofis. Yo creo que la Chofis López es muy irregular. Pero sigue jugando la Chofis. No se ve en el campo. Al final de la temporada pasada lo hizo bien y en pretemporada estuvo bien, pero me parece que ya. Tiene destellos de calidad la Chofis de vez en cuando. Sí, de repente como que sí. Le quiere un poquito más de banca para que aprenda cómo manejarse. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, un jugador como Angulo podría ayudar también ahí en el equipo, aunque no lo hizo. También el chicote creo que todavía necesita chances. Yo sí creo que es mejor que Ponce, aunque Ponce en este partido se vio bien. Yo sí creo que el chicote te puede aportar. Como es tener dos jugadores en la misma posición con buena calidad es bueno. No necesitas tener la fuerza de un titularazo y uno que sea banca. O sea, puedes tener dos del mismo tiempo. Sobre todo la polémica. Bueno, a mí me gustaría escuchar a los compañeros y a ustedes también, amigos que nos siguen a través de la transmisión. La polémica que se hizo de acá por parte del besucón Macías, a mí precisamente se me hace una falta de respeto, sobre todo por el contexto que está la situación. Está muy bien que es el romanticismo, el romanticismo de besarte el escudo de tus amores. Pero oye, se va de Chivas siendo un don nadie, precisamente un desconocido. León le abre las puertas precisamente a Macías. No lo consagra, le da una buena temporada, consagrado Boseli. Macías no estuvo consagrado, no se consagra en León. Entonces le abre las puertas de que se da a conocer precisamente a Macías. Regresa Chivas, que le da una segunda oportunidad y besas el escudo enfrente de, ahora sí que discúlpeme, pero de quien te dio a conocer y de quien te dio a comer, eso no se hace Macías. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que lo comentábamos fuera del aire, es un tema de las mismas aficiones se metieron, o sea, al principio, antes de que se llevara a cabo el partido, él hizo un post, entonces mucha gente de León empezó de, a ver si besas el escudo y a ver si besas el escudo. Y la gente de Chivas le decía, bésalo, bésalo. O sea, realmente es como venderse un poco con la afición de nueva cuenta para que lo retomen. Digo, que desde que llegó, la afición de Chivas lo recibió muy bien. Pero sí, yo creo que sí, debe de haber un agradecimiento, pero tampoco creo que debe de durar tanto. O sea, a lo mejor un partido y el segundo, si les vuelves a marcar, ahora sí festeja. Sí, sí, sí. Es un tema de... Sí, sobre todo porque aquí en León tuvo una temporada buena, no se consagra como es... O como Elías, que le mete gol a León cuando va con Cruz Azul y no festeja, ¿no? Se queda tranquilo. Mira, yo creo que el tema de Macías, bueno, él lo comenta que pues ahí fue, en caso de cuando besaba el escudo de León era por agradecimiento al equipo que le dio la oportunidad y todo. Pero Chivas ha sido el equipo de sus amores. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, si eso lo hacen otro equipo, ya si se va a Europa o si juegan en rayado, no sé, lo que sea, y lo hace, ahí sí ya me parecería mucho fantochismo, ¿no? De su parte. De todos modos, yo creo que ya con lo que vendió en este fin de semana, porque finalmente a los jugadores se venden, ¿no? Lo que se habló precisamente. Si se llega a ir a Europa, lo primero que va a hacer va a ser el escudo. Pablo Barrera hacía lo mismo. Pablo Barrera hacía lo mismo en Pumas, en Cruz Azul, en Rayados, en el West Ham, si es que llegó a anotar gol ahí. Es parte del romanticismo. Pero bueno, ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, nada más hablar del Pumas América, que será mañana viernes a las 8 de la noche. Los dos vienen de una derrota dolorosa, por 3 a 0 los dos, América cayó ante Necaxa en el Estadio Azteca. Sorpresivamente. Y por ahí se menciona que ante el hospital, que ahorita son las Águilas, pues llegará Roger Martínez desde la banca, que no había sido contemplado. Desde la tribuna. Desde la tribuna, que llegaba a la banca, pero del... Que cabe mencionar que sí entrenaba y sí se le pagaba a Roger Martínez. No, sí, claro, o sea, no es como que estuviera... Sí, es que tiene contrato, o sea, el jugador tiene... Se quiso bajar del barco, precisamente, instrucciones de arriba del Piojo Herrera, no, ahí sí desconozco. Lo mandaron a la congeladora y pues esperemos... Es que él ha expresado, digo, la cuestión con los jugadores, cuando expresan que quieren salir... Como en el caso de Roger Martínez o como ahora pasó con Jürgen Damm, que traen un temazo ahí con Jürgen Damm porque se quiere ir y no tienen que estar a fuerza, ¿no? Entonces, muchas veces los equipos, si no logran negociarlo, lo que hacen es relegarlo, mandarlo a la 20, que siga jugando, en lo que llega una buena oferta. Y en el caso de Roger había sido esto y finalmente lo manejan como que lo perdonan. Cuando yo creo que el jugador ya no quiere estar ahí, o sea, realmente creo que el que les está haciendo... Hay que aprender a desprenderse de los jugadores. Sí, yo creo que realmente el que les está haciendo el paro, por decirlo así, es el colombiano. Claro, porque no tiene... América tiene nueve lesionados, o sea, ¿dónde? Bueno, pero sobre todo también teniendo en cuenta que si tienes a Roger y de la calidad de un jugador de esa calidad, de esa índole, y se le está pagando y se está entrenando, pues úsalo. Sí, sí. Úsalo para que lo congelas. Úsalo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Yo no creo que vaya de arranque, pero quién sabe, seguramente estará en la arranca. El día de hoy... ¿Sabes qué sería muy cómico? Digo, y no es desearle el mal a nadie. Que entrara y le anotara a la bomba. No, el que entrara y que seleccionara. Ah, bueno. Eso estaría como de... Sí, sería. Sería una punta como titular, y eso es porque estuvo entrenando con el equipo titular. Aunque ha venido entrenando, no creo que en el tema futbolístico lo puedan considerar. Pues está Henry que podría regresar. Henry regresa precisamente también. Pero, pues, Henry, digo, también ha estado a la mitad del torneo. Sí, sí. O sea, es que por donde le veas, es complicado para la América y para Pumas, que había tenido un buen arranque, me parece que está teniendo una curvita. O sea, ojalá que se vuelva a levantar. Quien apunta a jugar de titular con Pumas es Dineno, quien se ha mencionado mucho. El Dineno. Y a Diaman Cuerna con Carlos González. Es interesante. Fíjate que eso se ve muy bien. Se ve muy bien. Lo hemos visto mucho, sobre todo. Dineno es un jugador... A mí me ha sorprendido, la verdad. Creo que hasta la gente de Pumas... Pues es que llegó con un buen cartel. Meteó 27 goles el año pasado. Y es un jugador que incluso el técnico Mitchell decía, nosotros rogábamos porque ningún otro equipo se fijara en él para poder comprarlo. Y, de hecho, por ahí Toluca sonaba. Entonces, llega Dineno a Pumas, llega metiendo goles y esta sería su primera oportunidad. No había jugado de titular por el tema físico. Al parecer ya lo completó y seguramente verá acción el día de mañana. O sea, habíamos visto... El veneno, Dineno. El veneno, Dineno. El veneno, Dineno. Bueno, pues... Habíamos visto esta mancuerna precisamente después del segundo tiempo en la parte complementaria. Lo han hecho bien. Entonces habrá que ver cómo lo manejan desde un inicio. Y pues esperemos que le vaya muy bien a Pumas. ¿Qué parte delantera sostiene Pumas? Vamos, vamos a ver siempre si se hacen presentes contra la América. Que Carlos González... Que Carlos González se hace presente contra la América. Mete goles. Entonces, ojalá que vuelva a anotar y lo haga contra la América. Este, su pronóstico nada más. ¿Quién gana? ¿América o Pumas? Empatan. Yo voy con Pumas. Yo creo que Pumas, Chivas contra Atlas. Chivas. Yo voy con Atlas. Yo creo que gana las Chivas. ¿Por qué es Pumas? Porque es en Pichivas. Es congruente. Es congruente. Ya dijo que era en Pichivas y tiene que ser congruente. Bueno, y bienvenidos a este tercer tiempo de la zona de gol, donde pues vamos a hablar sobre la quiniela, cómo nos fue en la pasada fecha número 8, que hubo... Pues sí hubo partidos que sacaron ahí de onda, por ejemplo. A mí me ayudó mucho el Pachuca-Gallos, que ganaban los Tuzos y en el minuto 90 empataron. Y yo fui el único que fue empate, pero hubo otros donde pues sin cómo meter las manos. Fue muy variada esta, ¿no? Fue muy variada esta jornada. No sé, he visto tanta variación precisamente en todo lo que va el torneo. En ocho fechas ha habido cinco líderes, entonces he estado muy volátil la parte alta y también la... Bueno, la parte baja casi no, porque Rayado siempre se mantiene ahí. Sí. Pero bueno, en esta última fecha vemos la tabla cómo nos fue. El equipo de producción, pues tres aciertitos nada más, que es el promedio, lo que traen ellos y andan en 26 aciertos. Pues con promedio y todo. Sí, ya, con promedio. Es que eso es lo que dan los campeonatos. En el automovilismo. En el automovilismo. Ser constante. Te da... No ganas siempre... El campeonato no lo gana el piloto más rápido, lo gana el más constante. Así es. Porque el más rápido regularmente se da. Dos, tres, tres. Y si de constancia no hablamos, pues yo ahí en el segundo lugar con 24 esta semana, pues cuatro aciertos ahí abajito de la media, pero... Pero te mantienes ahí, Jesús, entre los líderes. Volví a recuperar el segundo lugar porque estaba en tercero. Ya, ya te vamos a alcanzar. Y bueno, nuestra querida Erika, que le mandamos un saludo, pues sí, le fue mal. Un solo acierto y pues sí, ahí sí fue uno de sus... Se está cayendo, se está derrumbando ahí. Se está yendo para abajo porque ya te empató, ya te empataste. Ya no le copió al equipo de producción. Y mira cómo le fue, sirvió tanta presión. Y el buen Tavo que se levantó, o sea, está en una de sus mejores fechas, hizo cuatro aciertos y ya hizo 23, ya le empató a Erika. Y voy por Jesús. Y voy por equipo de producción. ¿Me escuchaste equipo de producción? Voy por ti. Híjole, pues es Ben, ¿qué te digo? Pues sigo en la parte baja, con tres jornadas, menos cabe aclarar. Pero es que otra jornada que te hubieras aventado de cinco, seis aciertos y ya mandas a Tavo al descenso. O sea, hubiera sido... Esta jornada no fue tan buena para mí, pero pues esperemos que esta que viene se ha contado y arrebase esta producción a todos. A todos, los vas a llevar de corbata. Pues bueno, vamos precisamente con la quiniela de esta fecha número nueve. Vemos ahí los partidos que ya mencionábamos. Querétaro-Toluca, pues ahí hay varios que van por el empate. A ver, no les ha convencido alguno de los dos equipos. Salvo a ti, es Ben, que vas por los Gallos Blancos, que han venido con un buen torneo. Es el Rompequinielas, a fin de cuentas. ¿Quién? Es el Rompequinielas Gallos. Siento que es el Rompequinielas. Y yo creo que Toluca, después de lo que mostró este último partido, bueno, con rayados, creo que puede hacer un buen partido allá en Querétaro. Pumas-Santiamérica, pues solo lo que decía, solamente un par de jornadas bastaron para que ya casi todos desperdieran la fe a los Pumas otra vez, porque Erika y producción van con las águilas, que bueno, ahí es una cuestión más como de... ¡Ay, es otra cosa! ¡Ay, sí, sí! Hablando de romanticismo. Hablando de romanticismo. Tabo, pues no quiere meterse en bronca si va por el empate. Van a empatar. Y pues tú y yo, Edwin, pues qué podemos decirnos los Pumas. Mira, en este partido en específico, no puede haber otro resultado. O sea, ¡Ah, es que Pumas viene de último de la general, y América viene de líderes! Van a ganar los Pumas. O sea, no puedes apostar ni por el empate. No, y si tú quieres que ganen los Pumas. No, quiero que ganen los Pumas, y creo que van a ganar los Pumas. Queremos, queremos y creemos que van a ganar. Exactamente. Entonces, no hay de otra. O sea, no puedes irle a la América nada. O sea, para nada. Puebla ante Tigres, pues ahí sí, después de la exhibición de Tigres, precisamente ante Pumas, nadie tiene duda que los de la Sultana van a agarrar ya su rachita de triunfos para ponerse al corriente. Cruz Azul ante Tijuana, pues Cruz Azul sigue dando buenas... Buenas impresiones. Por ahí Svein cree que va a ser un empate. No sé, Shalos la verdad es que no me ha convencido. Y aunque le ganó a Toluca en la Copa, creo que sigue siendo un equipo que en la Liga la baja. Sí. Vamos, vamos, vamos viendo qué pasa en ese partido. Rayados ante Atlético de San Luis, pues un par vamos con el empate, Erika y yo, Svein y producción van con San Luis, y Tavo, pues... Ay, Tavo. Ya la apuesta... Pudiste hoy, pudiste esta semana subirte al liderato y con este creo que sí. Pero fíjate que Tavo ha tenido varios destellos que son rompequinielas y yo creo que les ha ayudado, ¿eh? No sé, Rayados no, no. ¿Qué piensan? Rayados va a ganar los últimos dos, nada más, yo creo. Pachuca ante Santos, pues ahí Erika por Santos, también producción y Svein, Tavo va por los Tuzos y yo creo que va a ser una igualada. Creo que los dos... Sobre todo Santos viene haciendo bien las cosas, Pachuca, aunque ha dejado... Este... Hay un mal sabor de boca, ha jugado bien, pero pues no creo que le alcance para ganar en casa ante la comarca, el cuadro de la comarca. Atlas ante Chivas, pues ahí todos, todos, todos creemos que las Chivas, a excepción de producción, que lo ha dicho abiertamente, bueno, no en las cámaras, pero sí lo ha dicho acá en el... Tenemos la evidencia. Tenemos en los grupos de que dice que a las Chivas nada, nada, Está bien, así nos da chance de alcanzar. barbacoa a las Chivas las quiere. Así nos da chance de alcanzarlo, ese... Y fíjense que no es palabra de Jesus, es palabra de directamente de producción. del equipo de producción. Quieren en barbacoa. Que no quieren a las Chivas. Y bueno, Necaxa Antemonarcas, ahí también está un poquito, pues parejo, hay tres que vamos con los rayos del Necaxa, entre ellos Svein y un servidor, y Producción y Tavo van con el equipo de Pablo Guede, que ya abiertamente Tavo le declaró su amor a Pablo Guede. Sí, es un tipazo. Que con él ya tiene todo, tiene casa, tiene carro, todo lo que quiera. Le doy uno de mis celulares, sin problema. Para que atienda tu jale. Y Juárez ante León, pues Svein y Erika creen que León sí puede levantar allá en la frontera, y los demás, pues creemos que Juárez puede terminar de demostrar el mal momento que está viviendo León. Está difícil, ya un mal resultado de León en Juárez, ya ahora sí empieza a preocuparse. Ya empieza a ser preocupante, pero pues confío, confío en que León se reivindica esta jornada. Es una plaza dura la de Juárez. Sí, históricamente. Con ese resultado los voy a alcanzar. Y con ese resultado voy a alcanzar a Erika. Históricamente, desde el descenso, a León se le complica ir precisamente a la frontera. Y en general, o sea, desde que estaban los indios era una plaza muy difícil. con Tijuana, en la frontera se le complica a León. Ahí tienen la quiniela, no le decimos que la haga en su pronóstico propio porque como pueden ver no van a ganar ni el reintegro. Pero para que más o menos sepan cómo estamos de ahí para abajo. O sea, no tenemos... Ponga todo lo contrario. Ponga todo lo contrario. Eso sí le puede servir exactamente. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la siguiente previa de la siguiente jornada. ¡Gracias!